Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Good evening. Good evening, Your Excellency. Ladies and Gentlemen. Welcome to Mrs. Gibraltar 2017 in Africa. Wow. Good evening, Ladies and Gentlemen. My name is Angel. And I'm Angel. And I'm Mark. And we'll be your hosts for tonight. Before we carry on, I must say that usually there's a lovely lady presenting our shows. And her name is Jessica Balagino. But today, of all coincidences in life, she's getting married. So obviously she couldn't be here. So you'll start with us whether you like good or not. Enjoy the ride. Before we officially meet the candidates, let's introduce the panel of judges. Okay, so judge number one, Alex Brito, professional model and professional coach for the non-model industry. Thank you. Thank you. Judge number two, Carl Laguerra, designer and beautician of Sao Vende. Quapa! Susana Plata, maker-partist. Susana Plata, maker-partist. Quapa! Visina Velasco, photographic model around the coast. y tenemos un par de twins, tenemos Fernando y Francisco, modelo, fotógrafo y profesor en la industria de la industria. Un aplauso, un aplauso, un adjudicador para los judges, Dereck Rezoza. Así que, ustedes han visto en el primer opening, lo que creo que fue absolutamente espectacular. Así que, ahora es el momento que los candidatos han estado esperando. Por favor, denle un gran aplauso. ¡Ladies, take it away! Mi africano le put такого que제로, mewość que el invierno algenommen. Mi africano le put들 así, me does천 de coaching. Mi africano le put NOB. Mi africano le putti seco. worlds, musical Khanoge, Votín, sponsors by JBANG. O Pepe, se ven qua, te take all the clapping. Votín cảm a fundación, La mano delizaje es Ai, en su 2013. O, va ser fiel, y 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 ¡Gracias! 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 And with number 11, Lea Rogers. And she's sponsored by Ocean Village. y 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 ¡Suscríbete al canal! So there you have them, ladies and gentlemen, and 12 lovely candidates. Bear in mind, most of them have never done this before, so I think it takes a lot of courage to be up here and do what they do. At this moment, we would like to thank the sponsors who have given this wonderful woman the opportunity to be part of all of this. As everyone knows, we are not a money-making organization, and we do depend on sponsorship to produce the show. The sponsorship fee goes towards the expenses of the candidates' outfits, accessories, photoshoots, and outtakes. So thank you, sponsors. Basically, short. No sponsors, no show. Now for Mattie Silva, now is the time to introduce a fantastic lady who can only be described as multifaceted. Not only has she launched a new debut album with the band Angel Wings, she also finds time to help charities, and is a current second princess to Mrs. Europe, and second princess to Mrs. Gibraltar. Please give her a big round of applause, and welcome, Davinia Cano. My name is Davinia Cano. I entered Mrs. Gibraltar last year, and I did so because I already felt like a role model to younger girls. And personally, I wanted to make a bigger difference within my community. I wanted to help more charities in my spare time. And I also entered because it was something I truly wanted to do for myself. Unlike many other women who entered, I really wanted to be a part of the abusive pageant with a great purpose behind it. And make some new friends for life. Which I did. Mrs. Gibraltar supports a great cause. Domestic violence. Let's all take a stand to stop domestic violence. Because today we can. I was so pleased by how many different charities we get to help along the way, throughout this pageant. And the awareness was spreading. I feel that a lot of heart goes into this. It truly is beauty with a purpose that it's best. And it's a very rewarding feeling to be a part of something so many people. As a contestant, we all get to take part in fashion shows, photoshoots, different events, and taping, and various opportunities. And make so many long-lasting memories. A huge thank you to Ideal Productions for everything they did for us. For me, and especially for giving women this once-in-a-lifetime opportunity. I was awarded Business Star of India and Mrs. Elegance. And although it was unexpected to me, I was humbled with the title of Mrs. Gibraltar's Second Princess in 2016. Winning this title meant a lot to me. And I was ready to take on my responsibilities with great honor. So I then went on to my next adventure, and prepared to compete internationally in Russia for the Mrs. Europe 2016 Beauty with a Purpose pageant, also supporting domestic violence. Russia was beautiful, and my personal experience was honestly very positive. I met lovely women from around the world, and we got to know each other very well, and had fun at parties, dinners. We worked hard, worked out, and raised awareness for domestic violence, as well as helped raise awareness for charity. It was very emotional at times, and I was glad to help others and bring some light to those less fortunate whilst being born. On the night of the finals, I was so pleased to have received their award, the best talent, Mrs. Star. And then shortly after, to my surprise, they called my name to crown me, Mrs. Europe Second Princess. And I thought, me? Did he just call my name? I was shaking, and tears just started to fill my eyes. I honestly couldn't believe it. It was one of my most happiest moments. I felt so lucky and so blessed. I shall forever be grateful. So my final words for you all, is that no matter what you do, and no matter what dreams you're chasing after, big or small, don't be afraid to show the world what you have to offer. Always try to be the best version of yourself. Believe in yourself, and take chances. Thank you, Davinia. That's amazing. I couldn't do half of what she does. Davinia will be performing at Angel Wings' debut single later. And now I think the ladies are ready for the most dreaded of the routines, and that's the interview. So, without further ado, the ladies, the moment has arrived. Thank you. Come on. Go on. ¡Suscríbete! 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 Wow, simply amazing, thank you, ladies! Your family should be very proud of you. Well done! Now, for the questions. Candidate number one, Emma Rogers. Good evening, Emma. Good evening, Angel. Emma, what has been your greatest achievement in life and why? My greatest achievement in life? It's easy. My children. They're my strength and reason. They're the ones who give me the push for me to go out every day and be the best that I can be. I'm very proud to be their mother. Thank you. Thank you. Candidate number two, Nancy Estela. What do you mean, Nancy? You having fun? Nancy, what would be your greatest contribution to the community? I personally suffer from Crohn's disease, as to many people in our society. Ultimately, I would like my goals and contribution would be to base awareness and funds for people suffering with Crohn's, colitis, and IBS. Thank you. Thank you very much, Nancy. Candidate number three, Natalie Menon. Good evening, Natalie. Good evening, Angel. Natalie, what do you think are the qualities of a woman of the 21st century? I think the qualities of the woman of the 21st century is that they have broken the boundaries. Sorry. They've broken the boundaries from the typical stereotype. Women are now empowered, independent, and knowledgeable. They dare to dream, and are not afraid to take the leap. Thank you. Now, candidate number four, Megan Donino. Megan Donino. Good evening, Mark. Yes, very much. Megan, how would you describe your journey since you signed on for Mrs. Deporta 2017? It's been absolutely brilliant, and the past three months have been a whirlwind. But the last month in particular has just flown by. It's been eye-opening. We've realized how much people do behind the scenes for charity, and that's part of the experience that I particularly enjoyed. It's the icing on the cake that the contestants have thrown on so well, and the directors, the producers, it's been amazing. And lastly, my family, my son in particular, Owen, who wanted me to mention his name. They've given me all the support I could have asked for, and they've made it all just a few times. Thank you. Candidate number five, Crissan Zapata. Good evening, Crissan. Good evening, John. Why do you think you deserve the title of Mrs. Gibraltar 2017? Well, deserve is quite a big word. Any of us 11 beautiful ladies would be the perfect or deserve the title. Personally, I think I deserve it the most this time in the present. As I mentioned on my previous interview, I have more power to say or more support to be able to continue the battle and finally be able to create the donor program in Gibraltar, which is obviously something very close to my heart, to my family, and especially my little nephew as well, which is something from Kimipelia. So not only for my family, but for the rest of the people of Gibraltar, I hope we can make this happen. Thank you. Candidate number six, Demersador. Good evening, Demersador. Thank you. Are you in fun? Yes, it's all fun. Okay, Demersador, how would you use the title of Mrs. Gibraltar? Well, I use the title of Mrs. Gibraltar to be committed, support all charities, help the community of Gibraltar as much as you can, and also, and also, thank you. Thank you, Demersador. Next, candidate number seven, Jonah Stiles. Good evening, Jonah. Good evening, Angel. Jonah, what social issues concern you as a person? For me, being disabled with hearing problems, I think, as a community, we can help others to reach out with GHITA, even other voluntary, and we can help together as a community with all charities, not just one, not domestic violence, but everything together. Thank you. Thank you, Jonah. Candidate number eight, Jade Taylor. Good evening, Jade. Good evening, Mark. Jade, what is your philosophy or value that you hope most dear in life? The meaning to my life, my value of life, is my son. Every day it's a struggle with his medical problems, so, I mean, if it wasn't for him, I wouldn't be here today. He's my world. It's my meaning of life. Thank you. Thank you. Candidate number nine, Cadiz Hill. Good evening, Alex. Good evening, everyone. Alex, what would be the highlight of your experience as a Mrs. Chibolta candidate? One of the highlights would be experiencing all of this with 11 lovely ladies, and it's nice to see that everybody's been working on this and realized that we're all born to one. Thank you. Thank you, Chris. Candidate number 10, Charissa Sao. Good evening, Charissa. Good evening, Mark. Yes, I am. Charissa, how would you describe Gibraltar abroad? I would describe Gibraltar as a place that, when you come to visit it, its beauty describes itself. I would also describe it as a very homely place to raise your family because there's so many different cultures that will take you in, and they will accept you no matter what. Thank you. Thank you, Charissa. And at number 11, Claire Rutgers. Good evening, Angel. Claire, who is your role model and why? My role model is my four-year-old son, Declan. Declan, last year in April, he got diagnosed with leukemia, and ever since then we've been receiving treatment over in the UK. He is my pillar, he is my hero, he's my little warrior, and if it wasn't for him, I wouldn't be the woman I am today. Who would say that a four-year-old was my role model? Thank you. Thank you. Thank you. And finally, candidate number 12, Davinia Maglietto. Good evening, Davinia. Good evening, Mark. Very much so. Davinia, if you won the crown tonight, what would be the very first thing you would say in your mind? You will do. Well, if I were or were not to be crowned the next Mrs. Travort at 2017, the first thing I would do would be thank my family, especially my daughters, as they inspire me to reach my goals in life. I would also like to thank the 11 beautiful contestants and the production in such an extraordinary once-in-a-lifetime opportunity, and I have to thank you all very much, though. It's been up there. Thank you, Davinia. Well, it wasn't that bad, was it? It was over quickly. Next, we're going to have a bit of entertainment. The entertainer that's coming out now is Susan Soysa, and she's the world champion of gold medalist with the IDF. And tonight, she will show us why. So please welcome Susan Soysa with a gold-winning piece, Sultana. Thank you. y 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 h y y y y y y y y Gracias por ver el video Y prometo que vamos a usar esta fase y la publicidad que podemos para levantar la audiencia y, tal vez, en un par de años de tiempo, evadicar la violencia de abuso. Así que, juntos, vamos a dar un aplauso para Abraham, que no puede estar aquí con nosotros. Justo un reminder, para los que los miembros de la familia, el número de emergencia número es 8018-8018. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo siguiente? Ahora, tenemos un señor que está viajando a las filipinas, que está viviendo en el domingo. Pero primero de todo, le gustaría que le desea feliz y que es aquí para la parada. Así que, señoras y señores, Félix Piltham, el hombre del mundo, Gibraltar. Gracias. 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 Félix Piltham. Félix Piltham. You are leaving on Monday. Any words you would like to say before you leave? First of all, I would like to say thank you to everybody who has been very supportive to me this far. I have reached a lot further than I first expected when I first started. I have reached a far way and honestly, I couldn't have done it without all the support from the friends, from the production itself, from family. It's huge. I am going next month and honestly thank you everybody and please keep on the support. from the 29th of August. Oh, it's July, sorry. As I'm competing internationally loud. Thank you. Good luck, Félix. We wish you all the best. Next we have the catwalk routine. One of my favorites, must I say. Yeah. He's actually done two of those. So it's catwalk routine, we have A and B. So, without further ado. Ladies, that stage is all yours. Please bang your legs. or please like to go sheriff once. Okay, this way. This we are just not the same. Thank you. This was about the rain and the glass. ¡Gracias! 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 Thiagrża 소상 nombre cada persona sin saints ¡Gracias! 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 Ok, wasn't that amazing? Now we'll have the second part of the routine and hopefully they'll be ready in just a second so I'll just waffle a bit more Isn't the set great? Yes, yes, yes Ok, so let's welcome the second part of the catwalk routine Ladies Emma, take it away and i'm so happy it will be some large And I웅 I'm so happy and we'll have the next person and I'll be right back y 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 ¡Gracias! 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 I think the ladies are a bit tired now, so we're going to give them a bit of a rest. So I'll see you at the 15th shop. Thank you very much. Thank you. 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 y 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 ¡Gracias! 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 El número 8, Jake Taylor, esponsor de Taurus Insurance. ¡Gracias! 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 El número 9, Carias Hill, esponsor de Netune Marine. ¡Gracias! 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 Candidate number ten, Sharisa Saab, sponsored by Tradewise Insurance. y 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 to play at this year's Devolta MTV Calling Festival. We have had the pleasure of working with the lead singer, which all of you met earlier. They are none other than Angel Wings, and they will be performing the debut single, so please welcome our very own Davina Gano, second princess, Angel Wings. ¡Viva la voz! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! If you just welcome Tosana Gressa. Tosana Gressa. Okay, so we start with the minor prizes. Can you get the envelope open? Come on, let's go. Ok, primero, los contestantes se han decidido que el título de Mrs. Friendship va a... Contestante número 12, Davina Valmetto. 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 Ok, next, this award is very, very, very close to my heart. It goes after the name of my late mom, so it's called the Ana Luisa Award, and this is for the lady who's most contributed towards all the charities and all the events they've been. Each charity has told us a name. The name which has been repeated most is the one that's winning this title. And this is contestant number 11, Claire Ruppers. Thank you. 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 Mrs. Photogenic next, and that has been chosen by the official in-house photographers. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 1, Emma Rottos. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 1, Emma Rottos. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. Y eso va a contestante número 3, Nathalie Mena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.